bienvenida a tu casa Marisa ¿Cuántas empanadas comes regularmente? ¿Una o dos? Dos, pero vamos por una para que no se enfríe. Sí. Y luego vamos por la otra. Restauraciones de Chetumal TV en el estudio. Vamos a desayunar Marisa y yo en lo que platicamos, porque hay mucho que platicar. Sí, demasiado. Demasiado. Yo cuando conocí a Marisa era una niñita, pero bien chiquitita. Yo tenía 18 años cuando te conocí Marisa. ¿Te gusta el picante? No, no como nada picante. ¿Ni aguacate? Sí, aguacate. ¿Ni crema? Porque las empanadas llevan de todo. Sí. ¿En qué momento creciste Marisa? Ay, creo que en estos, no sé. Te dejé de ver muchos años. ¿Cuántos años tenía cuando me conocí? Pues yo creo que dos, porque usted lleva como por 15 años. Ah, pues ya pasaron 30 años. Ya pasaron. 30 años, sí. Y ya eres toda una emprendedora. A ti no te gusta la política, ¿verdad? No, no. Para nada. ¿Y en qué momento se te ocurrió ser candidata a diputada? Híjole, lo que pasa es que, pues en eso crecimos, ¿no? Entonces yo traía esa, pues ese ejemplo. Y yo le comentaba creo que a Mayra hace poco. ¿Qué Mayra? Porque, oh, eso es igualísimo para los, para los nombres. Igual es una compañera periodista, tuve una entrevista, ¿verdad? El, el, el miércoles, el jueves, perdón. Y le comentaba que no, que yo quería ser la, la primera gobernadora de, de Chitomá, de Chitomá, de Chitomá, ajeno a lo que planeábamos como familia, que es lo que iba a pasar cuando le dejaba la gobernatura. O sea, teníamos muchos planes también. Y pues nos venían a cambiar todo eso. Entonces en ese momento yo dije, no, la política pues como que no, no es lo mío. Pero yo era muy pequeña, tenía ocho años cuando empezó todo esto. ¿Te asusta la política? No. No. No, solo no, solo no me gustaría. O sea, no me gusta porque, como me dijeron en otra entrevista, eres la rebelde. Entonces cuando traes así como su alma muy libre y rebelde, hay veces que pues no hay, te puedes alinear a veces a los mismos lineamientos que cada partido o que cada gobierno conlleva porque pues debe de haber un orden también. Me gusta más tener ese espíritu emprendedor que ya me dicen que me caracteriza, pero soy muy inquieta. Y como soy muy creativa también, de repente un espacio cerrado para mí no es un espacio para trabajar. Te voy a platicar la dinámica para que cuando yo hable tú come y cuando tú hables yo como. Si no, nunca vamos a poder comer o no vas a poder comer. Maritza Villanueva es hija del exgobernador Mario Villanueva, voy a decir su nombre completo, Mario Ernesto Villanueva Madrid. Es una jovencita que quizás para muchos chetumaleños pues es privilegiada por haber sido de una familia que bueno mucha gente quiere por haber sido o por ser mejor dicho hija del exgobernador y porque pues mucha gente piensa que lo tienes todo, ¿verdad? Pues el primero fue mi cumpleaños y me pregunta una amiga. El primero de marzo. Me dice una amiga, oye, ¿qué te puedo regalar? Porque siento que tú tienes todo. Y yo, no, me puedo regalar muchísimas cosas. Te puedo hacer una lista, le digo, de todo lo que me gustaría y que no tengo y que ahorita no tengo la oportunidad de comprarlo, le digo, porque pues tengo otras prioridades. Y me dice, bueno, como que le digo, no sé, como maquillaje o roble, algo que se le regale normalmente. O hasta una rosa. Sí, le digo, aparte yo ni siquiera soy así muy periche. A mí me gustaría más que me diga, ¿sabes qué? Te invito y vamos a cenar, vamos a bajalar, vamos a algo así. Momento, para mí es mejor. Que fue lo que hiciste, ¿no? Sí, sí. Ese día me desconecté, me desaparecí, no hice nada más que dormir, mi hija no fue a la escuela. Mi mamá, perdón. Mi mamá se quedó en casa. Y pues ahí estuvimos y hasta en la noche que unos amigos me llevaron a cenar y eso fue todo. O sea, no hice mucho escándalo. Me dicen, oye, pero es que tú publicas todo. Pues sí, pero ese es un momento mío conmigo. Oye, a ver, corrígeme. ¿No fue el primero de enero cuando hiciste tu presentación de este proyecto de Ecomágico? Sí, el primero de enero fue que más... ¿El primero de marzo? Sí, también fue un autorregalo. Sí, el primero de enero lanzamos, bueno, yo lancé el video donde pues ya oficialmente decía que en casa mostramos que íbamos a hacer proyectos muy bonitos, pues me refería a Ecomágico. Y me propuse, dije, son dos meses que tengo que trabajar esto para ser mi autorregalo de poder lanzar esto, esta, pues esta acción que andamos promoviendo porque pues es totalmente ecológico. Hoy en la mañana me estaba acordando que mi mamá siempre me decía, yo te veo montada, cuando estaba chiquita, porque yo, no mates esto, no mates a la hormiga, no pises no sé qué. Y me decía, yo te veo de, ¿cómo se llama? De grande, montada en una ballena con los delimpis, pidiendo que no las maten, me dice, así te veo. Y yo sí, siempre he sido como muy... ¿Y de dónde nació eso? De mi papá, sí. Sí, mi papá pues al final de cuentas pues es ingeniero agrónomo, pues ha vivido en el campo toda, o sea, empezó en el campo, siempre ha sido una persona que ha tenido mucho acercamiento igual, con las personas desde mi abuelo, mi abuelo también era ejidatario. Entonces ese cariño por la naturaleza viene, pues, de herencia. Claro. Y pues yo crecí también en el mostrín, cuando a mí me tocó, pues, vivir desde mis dos años, más o menos, y yo recuerdo mucho, desde tengo buena memoria, para mi buena suerte, mi mala suerte, tengo mucha memoria. Y me acuerdo mucho que cuando yo tenía, antes de la remodelación del mostrín, mis tíos vivían en la parte de enfrente, entonces cuando mis papás tenían giras, pues yo me la pasaba con ellos, y había un pedacito que mi papá le llamaba el bosquecito, que era un caminito que conectaba con la parte donde estaba pues toda la parte de ganado, de vacas, o sea, no sé si se acuerden, pero cuando la temporada de la gobernatoria de mi papá, pues también estuvo el expofer, con toda esta expofería ganadera y esto. Entonces yo tuve mucho contacto por ahí, dice, me gusta. Tengo un recuerdo muy chistoso, que a mí me subían a las vacas, y yo así, bien emocionada, montándose, bucementales y todo. Y cuando mi papá me lleva un pollito, me dice, cierra los ojos, y yo cerré mis ojos, me dice, dame tus manos, yo puse mis manos, y cuando sentí las patitas, y yo vi que era algo chiquitito, el pollito salió volando, y te subes a una cosa de una tonelada, y no puedes agarrar un pollito chiquitito, me dije, no, como que lo mío no era lo mío, yo era más como de campo, salí, y así, y así fue. Y la parte de, la parte altruista que muchos me preguntan, y pues, ¿de dónde? Siempre sigo de mi mamá, y yo estuve muy pegada con mi mamá en todas sus giras, y en el sistema distinto, ganarón, entonces, eso, yo dije, yo de grande, o si no soy gobernadora, dije, me tengo que casar con alguien que va a ser gobernador, y yo quiero ayudar, y yo quiero poder dirigir, y organizar, y poder, eso, que la ayuda no llegue. ¿Dónde vives? ¿En el Mostrenco? Sí, ya regresamos a vivir. ¿Ya están viviendo allá? Sí. ¿Y te gusta vivir en el Mostrenco? Me facilita un poco las cosas, porque pues, como tú sabes, también traemos un proyecto ahí con el Hotel Boutique, entonces, son cuatro o cinco habitaciones tematizadas, y pues, la atención, cuando llegan los huéspedes, porque es una casa de huéspedes, pues, a mí me gusta poderles dar bien el seguimiento, y luego preguntan de quién es, pues, qué mejor que alguien que conoce, o que vivió también en la casa, pues, les pueda dar esos datos, y les suman también. Claro, dale una mordida. Sí, ya voy. Marisa Villanueva está emprendiendo desde hace algunos años, y tiene un proyecto muy interesante, que precisamente se va a desarrollar en el Mostrenco, es, le llama Ecomágico, y bueno, el gran pretexto, la gran justificante es precisamente todo lo que se padeció durante la pandemia, estas personas que comerciaban, o que trabajaban para comercio, sobre todo la micro y mediana empresa, y que fueron afectados porque, pues, se cerraron los negocios. Ustedes recordarán que el gobierno, o los gobiernos en el mundo, se cerraron los negocios precisamente para que no existiera un mayor contagio, y sin embargo, pues, no hubo paliativos en el gobierno para que estos sectores principalmente tuvieran la menor afectación. Es decir, gobiernos como Estados Unidos, pues, sí, destinó cheques con dos mil dólares, mil dólares, para ciertos sectores de la población vulnerables, y que pudieran de alguna manera no afectarse en temas de alimentarios, en temas de pagos de servicios, de renta, en fin. Pero en México no hubo eso. En México, bueno, tengo entendido que no se suspendieron los programas sociales, pero los programas sociales estaban muy acotados. Y también tengo entendido, de acuerdo a lo que he leído que tú tienes como proyecto, es precisamente que muchas de esas personas que hacen además comercio comercio ecológico, ¿no? Comercio que no daña el medio ambiente, puedan verse beneficiados al tener un foro o un espacio donde puedan promover y vender al mismo tiempo sus productos, ¿no es así? Así es. La intención es que también incentivar que si tu emprendimiento es verde, pues, un momento vas a tener más beneficios. ¿Por qué? Porque, pues, todo esto que está pasando también, pues, es cosa que nosotros hemos estado creando al momento de no tener esta conciencia de emprendimiento. O sea, ¿qué tanto impacto vas a generar al medio ambiente cuando, pues, al momento de que lances tu negocio, ¿no? O sea, ¿cuánto plástico vas a usar? ¿Es necesario que uses ese plástico para tu proyecto? ¿Lo puedes sustituir por, no sé, papel, cartón? Algo que no contamine, algo que sea degradable, ¿no? Entonces, eso es también de lo que se trata, ¿cómo se va a pasar? Claro. Nuestros emprendedores son artesanos, productores y también tenemos mundo holístico. ¿De dónde los agarran? Pues, es decir, ¿cómo los convocaron? ¿Cómo los convocamos? Bueno, al principio... ¿Y de dónde provienen? Pues, la primera vez hacemos una convocatoria, yo le comenté mi proyecto a dos grandes amigos, que son Miguel Pacheco y Manuel, el pirata. Manuel, que le mando muchos saludos, lo vi anoche en el carnaval de Calderita. De Calderita, sí, hombre, algo innovador. No me invitaron. Hoy vamos a estar ahí, igual, por si alguien quiere información, hoy vamos a estar. Vamos a ir con Calderita. A partir de las seis de la tarde. Tenemos doble invitación por parte de nuestro alcalde y, pues, también por parte del director de Bazar 2. Entonces, ellos, pues, yo me acerqué a ellos porque yo antes era emprendedora y me invitaban a poner una tinta de joyería espiritual que tengo. Y entonces, pues, me quejé en un basal, se los digo a todos, me gusta porque ese es como que el empujoncito que yo necesitaba para decir, bah, pues, terminamos un basal y yo dije, es que deberíamos de recoger más la basura porque me dijo, o sea, llevarnos nuestra basura. Y, bueno, pues, nadie traía bolsas y, pues, ahí se hizo como, no una discusión, pero un debate entre algunos emprendedores. Y uno de ellos, ya que se da la vuelta y me dice, ay, pues, si quieres, haz tu propio basal. Y yo me sentí retada y dije, bueno, vamos a intentar. ¿Por qué no? Tienes el espacio y todo. Sí, dije, lo vamos a intentar. Estaba anteriormente con una compañera y habíamos intentado uno ahí sobre la insurgente, que era de rebajas. Igual fue con Bazar Capital. Y cuando me nombran directora de Misert Quintana Roo, que me dicen que Misert Quintana Roo, es un certamen de belleza. Ah, sí. Misert Quintana Roo, sí, como un Misuniverso, ¿no? Sí, pero ecológico. Me encanta porque, paréntesis, grande, gigante, este, me gusta mucho porque no solo califican belleza, sino que es 50% belleza y 50% conocimiento de sobre el mundo. Un proyecto que tienen que desarrollar en pro del medio ambiente. La ganadora, pues, ejecuta el proyecto. Entonces, en el 2011, 2012, ya me habrán invitado a participar como directora. Claro, yo no era esto que desahorita, estaba así, perder, diría yo. Pues, sin embargo, pues, fui asesorada por muchas personas y apoyada. Igual fue la época en que, pues, mi hermano fue presente municipal. Entonces, se hizo, pues, la estatal y después se hizo la nacional, que vinieron todas las chicas participantes aquí a la capital. Fueron 32 niñas de toda la república y me acuerdo mucho, estuvimos en el hotel de Cojumich, estuvimos en Majahual, en Bacalar. Bacalar todavía pertenecía al municipio, creo que fue el último trienio de que era todavía parte de Otompeo y Blanco. Y estuvo muy bonito, estuvo muy padre, sobre todo los patrocinadores que, pues, se dieron a conocer también a nivel nacional, porque todos fueron chetumaleños, todos los patrocinadores fueron chetumaleños y, pues, obviamente, en ese entonces no había tanta difusión, no había tantos medios ni tantos canales, tal vez, pero aún así tuvimos, bueno, muchísimos invitados también especiales de otros lados. Fue un evento muy bonito, se difundió mucho turismo, se dio mucha promoción al turismo de la zona sur, a los productores de la zona sur, todos los regalos para los invitados fueron artesanías, fueron eso, todo lo local. A mí me encantó. Pues, ahora que me hacen la invitación, yo recordé todo eso y dije, es que es ahí, o sea, tenemos que hacer un proyecto ecosustentable, pero apoyando al comercio, porque estamos en esto. Yo ya estaba en una comunidad de emprendedores y dije, lo podemos hacer, podemos hacer una versión eco de todo esto y, pues, concientizar de que esto es, pues, para nosotros, porque al final de cuentas, cuidar el medio ambiente es cuidar, pues, tu hogar y en un futuro, pues, aminorizar el impacto de lo que estamos buscando. Voy a hacer esta entrevista un poco al estilo Iñárritu. Pasado presente, no puedo dejar de hacerlo porque Marisa, pues, obviamente pertenece a una familia que históricamente en Quintana Roo, pues, pues, padeció muchas circunstancias, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando encarcelabas a tu papá? Bueno, cuando empezó todo esto, yo tenía ocho, ocho años. Tuvimos que irnos incluso del país. Estuvo un poquito complicado, tanto la presión de medios, la persecución política y sobre todo que, pues, no sabemos qué pasaba. Mi papá, pues, como todos saben, estuvo prófugo un tiempo, estuvimos separados. No había comunicación, o sea. ¿Lograbas entender algo? Claro que no. A mí me dijeron que eran unas vacaciones porque, pues, como todo papá, quieres proteger, obviamente. Claro. Yo tenía ocho años, yo ya que tengo una niña, y yo, perdón, pero digo, volver a pasar eso con una niña de esa edad. Es complicado. Es complicado. Y aún así, yo sí les agradezco. A mis hermanos y a mi mamá, cómo tuvieron que pintar todo, perdón. No te preocupes. Para que parecieran vacaciones y pareciera un juego. Claro. ¿No? De aprendizaje. Bueno, era su obligación de ellos hacerlo de esa forma, claro. Y fue bonito. ¿Y en qué momento tuviste uso de razón de todo lo que pasaba? Cuando todo se rompió, cuando lo aprendieron. Porque los medios no tuvieron. Pues no tuvieron ni siquiera, pues nunca lo han tenido. La mayoría. La gran mayoría. El trabajo desafortunada o afortunadamente no lo sabemos porque a los que nos toca informar muchas veces nos usan porque moralmente no aplicamos ese tipo de normas, ¿no? Normas muy personales. La información debe ser impersonal porque así se tiene que vertir a la sociedad. Y la misma sociedad es la que tiene que. Es verdad que a algunos sí le cargan moral por una moral negativa. Sí, no. Yo digo que a veces debería ser neutral. Debe ser neutral. Pero la neutralidad radica en que no va a haber consideración moral ni consideración legal, sino simple y sencillamente es una consideración neutral, o sea, es decir, objetiva. Lo legal lo tienen que establecer los jueces, los magistrados, en fin, la ley. Y lo moral, pues obviamente las familias, la revisión, en fin. Sí, justamente eso. Y como bien mencionas, pues para cuando aprendieron a mi papá, yo tenía 11 años. Entonces, uno empieza a creer todo lo que ve en la tele, porque aparte es un medio que te enseñan. No te lo escondían. ¿No te traiglaron de eso? Sí, pero cuando pasó, obviamente, pues toda la familia tuvo que reunirse y qué vamos a hacer. Cuando aprenden a mi papá, pues mi mamá, mi hermano, el mayor y yo estábamos juntos, pero ellos toman la decisión de que yo tengo, o sea, yo tengo que continuar mi vida, que continuar mis estudios, porque soy una niña, yo tenía que estar alejada, es lo que me menciona. Me toman la decisión de endosarme con una tía, me encanta mi tía Sarita, que le mando muchos, muchos saludos. Mi tía cerca me acoge como una hija, como dos o tres años, más o menos. No vi a mi mamá. Mi mamá también tenía orden de prensión. Mi mamá estuvo igual, pues, prófuga un tiempo hasta que todo se arregló, pero lo complicado no fue eso, lo complicado fue regresar a la escuela, porque sabemos que los niños dentro de su inocencia no miden. No tienen compasión. Exacto. Y preguntan cómo lo escuchan en casa, que ahí es donde ahora yo lo entiendo. No eran ellos, eran las familias, lo que se decía. O sea, hay inconsciencia. Muchísimo era un cuento, y sigue siendo pequeñito y todos, todos. Me cambian de escuela pensando que eso iba a ser la sensación, pero pues no. Entonces, yo entro a otra escuela y lo mismo, sin embargo, ahí hice amigos muy buenos, amigos, que hasta la fecha yo sigo frecuentando. De hecho, tengo una amiga que está en el bazar ahorita conmigo. Desde la primaria nos llevamos, nos llegamos de ver, nos reconectamos, y entonces está súper sumada. Diana Gamboa, igual ha sido... Ella fue un pilar muy fuerte. Esas casas y no... Claro, te ayudaba a pasar la página sin tanto dolor, ¿no? De ahí cuando mi mamá, pues, ya le dicen que, pues, todo bien, este, no... Que lo de la orden de prensión, no, 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 por si yo, no entiendo, la verdad, mucho. Claro. Este, no, no me acuerdo de algunas cosas. Pues es cuando ella ya, pues, hace que regrese por mí, nos vamos a abrir juntas, y empezamos a tratar de llevar una vida. Pero era, era incómodo, porque, pues, siempre vimos como que... Y no tratamos de victimizarnos, como siempre nos han dicho, pero siempre era, ¿cómo está Mario en la plaza, no? Oye, entonces era un recordatorio constante. ¿Lo visitaste? Sí, claro. Sí, y eso también fue otra etapa. Pero desde el principio, o ya mucho más grandecita. No, desde el principio. Sí, nosotros sí nos tocó, pues, entrar a penales. Una cuñada mía me decía, somos mujeres de reclusorio, sí, sí lo somos. Porque, pues, desde La Palma, Arbicero del Norte, luego cuando se fue de Estados Unidos, ahí sí fue cuando ya no era tan constante, porque, pues, teníamos que juntar el muro para poder los boletos, saber si valía la pena que fuéramos todos, o solo mi mamá, o solo mi hermano. Y, pues, cuando se fue de Estados Unidos, sí como que perdimos un poquito de comunicación, porque era menor. Cuando estuve en La Palma, era una llamada telefónica de 10 minutos cada semana, se iba recorriendo el día. La visita era lo mismo. Y, pues, yo me acuerdo mucho que se decidía si marcaba a casa de mi abuelita o a casa de mi mamá. Entonces, si marcaba a casa de mi abuelita, ahí estábamos cuarto para las ocho haciendo cola, porque, pues, queríamos hablar. Y si era su cumpleaños, y estábamos todos los tíos, los primos, haciendo cola, y era, tío, soy fulanito, felicidades. Oye, sobrino, así, uno por uno, hasta que sigan los diez. La verdad es que la familia ha sido un gran apoyo, todos los hermanos de mi papá. Y por parte de mi mamá también. Cuando mi mamá viajaba, pues, ¿dónde me viajaba la encargada, no? Porque pusieron la mano. Y, pues, siempre era con mi tía Guillem, y mi tía Lola, que son las compañías de mi mamá. Entonces, pues, solos nunca estuvimos, pero sí fue como que, adáptate. O sea, adáptate a todo esto. Actualmente tienes una vida muy tranquila, por lo que puedo percibir. Intentamos. Y tienes una vida en donde quieres crecer, quieres emprender y crecer, ¿no? O sea, tú aspiras a tener mucho dinero, y darle una vida diferente a tu hija. Mucho dinero, lo suficiente, yo creo. Pero no hace que digas, ay, no, que lo persumamos por todos lados. Yo lo que quisiera es, ha sido complicado ser la hija de, en el aspecto de que esperan que seas algo similar, o mejor, o algo de lo mismo, al menos, ¿no? Estás siempre en la lupa, ¿no? De la sociedad. Entonces, cada que me gusta de una entrevista es, ¿y cuándo nos lanzamos después del millón? Nunca. O sea, no, eso no va a pasar. Me dice, pero es que ahorita estás haciendo campaña, sí, pero pues es una campaña publicitaria, digo, para un bazar. Para algo privado. Para algo privado, digo, para una causa. Le dije, eso es lo que a mí siempre me ha gustado. Y cuando, pues, yo le presenté el proyecto del papá, le dije, ¿puedo? Va a sonar bien feo. Le dije, ¿pero puedo usar tu imagen? Le dije, ¿para poder posicionar el bazar? Y, pues, supongo que... ¿Por qué no? Claro. Y me dice, ¿sabes cuántos muchachos vienen con aspiraciones políticas a decirme, ingeniero, me puedo apoyar? Tu hermano usó su imagen para la política. ¿Por qué tú no lo vas a usar para algo tan noble, ¿no? Como ese emprender? En mi cabeza era como que si no es política, no va a quedar. O sea, si ven a mi papá en una labor, pues, altruista, dije, no va, no cuadra. O sea, dije, pero, pues, hicimos el GIFA, güey, el Envivo y todo. Claro. Y, pues, la gente ya se empezó a sumar y le dije, pues, gracias, ¿no? Porque, pues, ya estamos ahorita trabajando de la mano. Que eso es algo que muchos no, tampoco saben. A mi papá y a mí nos ha costado muchísimo poder entendernos. Somos muy parecidos. Y mi mamá dice que dos agujas no se fijan. Claro. Pero también ha sido, pues, son 20 años de que estuvimos sin él en casa y él regresa y nos tenemos que adaptar a que haya papá. O sea, lo demás, yo no sé qué es estar con mi papá. Y, pues, si me olvida que está mi papá, yo entro como junto a mi casa y le dice, saludaste a tu papá. Y yo, ay, me lleva. Y abajo, hola. Y vuelvo a seguir. O sea, no, no sé si. Fueron complicadas, raras. Pero, pues, no somos los únicos. Cada quien tiene sus procesos y cada quien tiene su... No, pero el de nosotros, o sea, al haber sido él en la figura pública, pues, estuvimos un tiempo como que ahí, en la vida. Sí. Yo sé que Pisis es muy metódico. Muchas veces no es glamuroso. Tú siempre has sido así. O sea, nunca te ha interesado el glamour, lo exótico, el darte a notar. Tuve una... Sí, porque en el sector en el que quieres emprender o en el que estás emprendiendo ya, se requiere de una personalidad, de una imagen. Ay, ahorita que lo mencionas, sí. Es lo que me están diciendo. A mí nunca me ha gustado figurar porque me daba mucho miedo al micrófono, me daba miedo a la cámara, pero te lo comentaba hace rato porque, pues, no me gustaba mi voz, pero nunca le di eso que tú decías. Educación. Educación. Educación vocal. Vocal. Ahorita que estamos con esto, pues, he tenido a varias compañeras que también se dedican, no sé, a la radio, a la televisión, y también ya me lo habían dicho. Digo, ¿pero para qué? Pues, si yo no te han dicho, Marisa, es que, pues, si de por sí me dicen, tú lo has dicho, tú no, tú no, tú, a ti te hicieron pública desde que eras chiquita, desde las campañas, todos decían, ya te conocen. Si tú le echas un poquito más de ganas, me decían, tú pudieras hacer la propia imagen del basal. Digo, bueno, lo voy a intentar. Lo consulté con algunos amigos emprendedores. Dije, ¿cómo ven? Digo, vamos a empezar con el guifado. Digo, yo también voy a emprender en esto, pero no sean malos. O sea, ayúdenme, coachenme, todo, ¿no? Va. De ahí, pues, fue que nos hicimos el de las trencitas, todo iba muy bien, pero cómo se, no me organizé bien, se nos cruzó carnaval, me crecieron de más, no les di el tratamiento que necesitaba. Entonces, ahorita estoy en recuperación, pero me adapté, me gustó y dije, vamos a cambiar el look y pues vamos a crear, pues, el look. Y luego te conozco. Y veo que tú estás haciendo un proyecto también que va muy de la mano con lo que estamos haciendo. Entonces, aquí estamos desayunando empanada. Sí, sin duda. Yo quise invitar a Marisa precisamente por eso, porque a mí me gustaría participar en lo que está haciendo ella. porque es algo que a mí me gusta hacer también. O sea, de alguna manera poder animar a la gente, influir en la sociedad para que se hagan cambios, se hagan cosas. Es algo que siempre me ha gustado. Siempre, siempre, siempre. Yo te felicito mucho por eso. No sé cómo lo vas a hacer, pero me imagino que con las tablas que has ido aprendiendo y todo y las relaciones, porque como bien dices, Chetumal todavía es pequeño, pues vas a tener mucho éxito. Hasta ahorita, ¿cuánta gente o cuánta gente tienes ya considerada para este, que es un bazar, ¿no? Un bazar donde van a ver stands, así lo considero, ¿verdad? Stands de muchos microartesanos que, pues, pretendes tú con este bazar hacer que sean macro. Sí, exacto. Te dejé continuar porque dije, quiero ver si ya van a entender la mecánica del bazar. ¿Dice mi tarea? Sí, sí, sí. Con permiso, porque sí, le mandé como que un resumen de todo lo que... Pero bien escueto. Sí, pero como medio así. Pues, fue complicado cuando iniciamos porque para empezar es un concepto nuevo, o sea, no he visto, y si hay otro me encantaría igual conocerlo para ver si nos sumamos, pero no he visto... No con esas características, yo tampoco conozco otro. Entonces, pues, lo nuevo, pues, también a veces es como que, pues, asusta. Entonces, yo, con los emprendedores que se sumaron desde la primera edición hasta ahorita, siguen confiando y siguen participando y sí, les agradezco muchísimo, sobre todo que ellos también de repente, oye, y si hacemos tal cosa, o sea, aportan, y eso está padre porque es lo que queremos. No queremos el típico bazar de que esperan a que lancen una convocatoria, se lo van, se ponen, se sientan y esperan vender. Queremos también que ellos sepan vender, o sea, que se levanten, que propongan, que digan, que expongan su producto, que lo expliquen. Y también parte de lo que queremos hacer en Ecomágico Bazar es un espacio para invitar al emprendedor y que nos hable de su marca, de cómo surgió, del por qué, la parte humana de su marca. Yo te voy a decir cuál es el mayor reto, porque yo he ido a bazares que se han hecho, tal vez sean los menos, no lo sé, incluso de autos, en fin, y no va la gente a verlo. Ese es el mayor reto, que haya foro, que vaya la gente y que conoce, obviamente, lo que estás ofreciendo, lo que están ofreciendo todos los que participan en este bazar. ¿Cómo le vas a hacer? Digo, porque no es tan sencillo. No, es que la parte de la promoción del evento, esa sí es la complicada, ¿no? Porque hay que estar tocando puertas, porque son dos formas de promoción. Es la promoción hacia los emprendedores para que se sumen a participar y la promoción hacia la sociedad para que asistan. Exactamente. Y también hay otra, que es la promoción a los patrocinadores que en este momento nos están ayudando, porque es un emprendimiento también estamos iniciando y pues al principio todos no se van a inscribir y yo lo entiendo y hay gastos operativos como les comentaba que hay que cubrir, porque en nuestros eventos pues tratamos siempre de traer a un artista invitado, pues también para que haya música. Claro, sino con por lo menos un DJ que camine. Sí, eso. Y la otra es que también invitamos a grupos, escuelas y academias locales para que presenten dependiendo la disciplina que tengan. Han estado con nosotros en la escuela de Salsa Sarao, también estuvo en la escuela del propio Abad con Folclor. También tratamos, ellos también están emprendiendo con todo lo que tengan en talentos, entonces también darles un espacio cultural a todos estos nuevos talentos para nuestros amigos. O sea, sí va a haber entonces música y todo eso. Ah, qué padre. Uno de los patrocinadores de audio siempre han sido Scandal y Burbujo, Burbujo pues también de años y esta vez él va a estar con nosotros y ahorita se sumó un promotor más que es este, nuestro amigo cantante y actor Mario Valencia, nuestro chavo. Nos llevamos, lo llevamos a cabo ahí. ¿Es local, no? Sí, pues local, porque ya se nos fue a otras partes del mundo invitado. Sí, pero es, me refiero a acá porque es de acá. En nuestras ediciones pues las estamos haciendo hasta en el mostrenco pues porque es lo que podemos sobreceder, es lo que tenemos y que pues no pues. El lugar está ideal, no está muy alejado y además tengo entendido que las instalaciones, digo tengo entendido porque no conozco bien, supongo que lo vas a hacer en el saloncito, en la placita. Sí, ahí. Ya hicimos una vez Bazar Rosa, ahí, Bazar Rosa fue en octubre para concientizar a la sociedad sobre la importancia de la detección temprana para el cáncer de mamas. Llevamos pláticas, testimonios, estuvo muy bonito. ¿Y por qué no haces una charrería? Porque no está listo todavía el lienzo, de hecho era la intención, sin embargo, los charros me dijeron que no va a ser posible, estuvo mucho tiempo abandonado, luego en pandemia nosotros también nos entraron a robar, se llevaron muchísimas cosas, más que nada, instalación eléctrica y volverlo a levantar ha sido un reto. Ahorita que entraron nuestros amigos charros. Pues antes de hacer algo sencillo, no sé, bailar. Ha dicho algo sencillo. Lo que van a hacer es un jaripeo, floreo y esto, y la otra, eso llamaría mucho a la gente. Van a, se nos están prestando igual caballos para que en la zona del estacionamiento los niños puedan pasear totalmente gratis, entonces, eso hay que difundirlo para que la gente vaya. Entonces, eso ya está, amarrado, las, ¿cómo se llaman? A ver, entonces va a haber caballos para que los niños, ¿son los niños o adultos? Adultos y adultos pasen en caballo. Va a haber algo de jaripeo, ¿no? Va a haber jaripeo, llegan los dandis, es un grupo, bohemio, este sí tiene un costo extra de recuperación, cuando Mario Valencia se está encargando de la venta del boletaje. Los dandis, pero no los antiguos, ¿no? Sí, los de la nueva generación de los... Son los dandis de Armando Navarro. Ah, ok. Entonces, no sé, creo que se te mande el dandis, Esa de los dandis, no, nada, nada de los espectáculos, de los espectáculos, pero no. Cartelega no te mande nada. No. Ellos, va a estar en una escuela de baile, vamos a tener, bueno, a los emprendedores y siempre, siempre, siempre hacemos rifas durante todo el evento, que los nuevos emprendedores donan un, pues un regalito, entonces, desde que entras y quieres participar, nada más tienes que tener un mínimo de compra de 100 pesitos y ya el emprendedor pone tu nombre y nos da tu papelito para que participe. Y sí, esa es la dinámica. Entonces, durante cinco horas estamos regalando cositas y esta vez estamos armando una especie de circo con todos los amigos que hemos ido reclutando, porque así ha sido, me paro en un semáforo y veo a alguien que está con fuego, dame tu número, porque mira, tenemos este proyecto y queremos también el entretenimiento, ya tenemos a una chica con aros de fuego, ya tenemos a unos malabaristas, tenemos a, de hecho, hay un chavo que siempre está con su amiga, el Bota, siempre me lo topo en todos lados y le digo, ya está él, el 18, ya falta poco, porque no quiero que se me vayan a ir, son siete personas y estamos armando un número, pues padre, para que los niños también puedan sábado 18 de marzo en Casa Mostrenco, ahí va a ser la Expo Mágica, Ecomágico Bazar, Ecomágico Bazar y pues ojalá y tenga toda la repercusión del mundo para que pueda obviamente seguir haciéndose más y que además los artesanos que van a participar pues crezcan, porque de eso se trata, ¿no? Así es, y de hecho también, bueno, oye que mencionaste el Bazar, lo eco pues ya lo abarcamos, la parte de eco mágico, la parte mágica que nosotros, es esta parte que te digo con estas personas animando, este, queremos que los niños sean niños cuando vayan a ese lugar, queremos que se diviertan, que no vayan a ser, voy a acompañar a mi mamá, o sea, queremos crearles un espacio donde ellos digan, mamá me voy a quedar aquí a hacer el taller de pintacaritas, de pintamacetitas, de pintales, estamos haciendo un espacio, todavía estamos tramando que, porque también yo soy mamá, y cuando voy a las vasarias, Camila se llama, Sí, Camila. ¿Seis años? Tres. Tres añitos. Me parece de seis, pero que de tres. Tienes una energía increíble. Tres añitos, ¿en qué momento te hiciste mamá? Hace tres añitos. Sí. Me refiero, ¿y cómo fue la circunstancia? Pues fue muy, fue muy así, repentino. ¿Te enamoraste? Me refiero a esto que, sí, sí fue, fue complicado, fuimos complicados, no funcionó. Como en Facebook, una relación complicada. Una relación complicada. No estábamos, yo digo, listos, ni preparados, ni para el uno, ni para el otro. Y, pues, la ruptura fue un poquito complicada. Ya sanamos. Ya te lo puedo contar. Este, ha habido, ha habido de repente el acercamiento, no, pero no, no estamos listos. No, bueno, ya, como dice José José, lo que no fue, no será, ¿no? Así es. Pero, pero, pero bueno, Camila está hermosísima y tiene una energía increíble y vuelve loco a tus papás. Sí, es lo que vemos. Y dijimos, cuando ella esté, cuando ella esté lista y quiera saber, pues, también hay disposición del otro lado, lo cual yo agradezco mucho. ¿Cambió tu vida? Sí, Sí, cambió totalmente mi vida porque yo siempre decía, ay, no, a mí me desesperan mucho los niños, pero me desespera porque cuando los veo llorar es como, no puedo hacer nada para que dejen llorar y me gustaría que no estén llorando. Y eso me desespera demasiado cuando veo que son muchos. Entonces yo decía, si yo llegara a tener un hijo, bueno, una hija, yo siempre decía, hija, 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 para mí en mi mente siempre fue hija, creo que la decreté. La decreté. Cuando me embaracé fue como, ah, estoy embarazada. Pero antes de Cami yo había tenido un embarazo que no se logró, entonces yo ya estaba como que en ese plan de si se logró, o sea, yo tenía una mentalidad muy, muy fea. Creo que todavía estaba como muy sentida. Entonces cuando, cuando, pues ya voy a mi revisión ya de mi sexto, yo le anuncié hasta el sexto, me dijeron, ya, estás a salvo, estás segura, listo, ya, con toda la emoción, y aparte dije que era niña, listo. Y a partir de ahí, este, te digo, pues, cuando ella nace es pandemia, entonces pues era nuestra bebé y pues no saliera, la verdad es que por eso casi nadie se enteró porque aparte pues yo no, yo no le subía mucho a redes porque pues yo también soy muy respetuosa de que mi vida, de tu vida privada, es una, y pues ella es otra personita y es un individuo que no tengo derecho de hacerla pública si ya no lo va a seguir, o sea, tengo un montón de publicaciones ocultas y en algún punto ella me dice, ay sí mamá, ponlas, yo las voy a lanzar y que la gente se entere de todo lo que pasaba en tu niñez, pero hasta ahorita comparto muy pocas cositas, cumpleaños de mis papás y eso, pues porque es nuestra familia, pero casi no. Mucho apoyo de tu mamá, ¿no? Y sobre todo por el tipo de pues de trabajo que andamos haciendo, es mucho de promover y todo, y de todo, como que la familia, Pero si la llevas de pronto a tus actividades. Sí, y es lo que te iba a decir, cuando voy de espectador a los bazares y he ido con ella, voy así, a ver, vente para acá, no me la vayan a jalar, no se me vaya a perder, porque pues es mucha gente y yo siempre digo, ojalá a alguien se le ocurra. Con Bazar Capital me encanta porque yo siempre llevo en una ludoteca, entonces es, ¿quieres ir un ratito ahí? Va a ser divertido, yo doy así mi vuelta, invito, porque igual hacemos ahí promoción de convocar de otro bazar. ¿Aquí vas a tener algo similar, como un tipo guardería o algo así? Es lo que queremos hacer, pero más como talleres, o sea, de habilidades, más mentalidades, porque pues... Pero que puedan los papás encargar a sus hijos infantiles. es lo que estamos buscando. Si ya tenemos una persona con cerámica, para que pinten cerámica y aparte es súper terapéutico también para los niños, les ayuda a nivelar toda la energía que de repente ellos traen. Y en la siguiente edición, ya lo platicamos también, quisiéramos armar una clínica infantil, por así decir, de tenis, porque también tenemos las clínicas de tenis. Ah, sí, cierto. Entonces, eso es lo que queremos hacer, más que nada actividad física para niños en este bazar que viene. Este sí vamos a tener actividad física, no con tenis, pero sí, para que, pues los papás estén tranquilos, los niños se diviertan, porque también cuando Cami empieza, mamá, ya me quiero, hijo, mamá, mi papi, ya, adiós, ya tengo que parar y nos vamos. Y a veces digo, ay, compras, me quería ver el show o me quería quedar a tal cosa, pero porque se aburren otros. O sea, si quieres que toda la familia vaya y que todos queden ahí, dales un poquito a cada uno. Claro. Esa es la idea de este bazar. Pues bueno, la verdad es que podríamos platicar horas y horas, ya nos extendimos bastante, pero sí, va a haber más oportunidad de platicar, ¿verdad? Yo sé que sí. Acerca un poquito a la cámara, que ella invite a todos a Eco Mágico Bazar. Bueno, pues la invitación está 18 de marzo, a partir de la una de la tarde empiezan con los emprendedores, proyectos artesanos, productores, mundo holístico y vamos a estar con rifas hasta las cinco de la tarde que llegan los dandys, es un grupo bohemio, va a estar de cinco a seis y media más o menos y pues nos retiramos hasta las ocho de la noche. Es un día totalmente para que pasen en familia, al aire libre, en contacto con la naturaleza porque también tenemos los caballitos que nos van a prestar para que los niños pues de manera gratuita pues pasen este contacto con nuestros animales y también vamos a tener un espacio para que los niños puedan estar resguardados bajo nuestro cuidado con talleres tanto manuales como deportivos para que pues todos puedan disfrutar y tengan tiempo. Jaripeo. Jaripeo, sí. Es un pequeño... En Casa Mostrenco. En Casa Mostrenco. En Casa Mostrenco, camino a Calderitas. Si es que bueno, ya usted sabe, gracias por habernos acompañado a este desayuno de empanadas con Marisa Villanueva y un servidor Jonathan Estrada desde Chetumal TV. Hasta la próxima. Hasta la próxima.